de Villa Gobernador Galvez y una imagen gráfica. Donde estamos parados había una casa, una casilla donde vivía Daniel y su hijo Diego de 10 años que quedaron, como ven ustedes, absolutamente sin nada. Este incendio inició por un aparente cortocircuito. La familia nos dice que empezaron a sentir olor a cable quemado el sábado por la noche que cuando llegaron y se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo ya no había prácticamente nada para hacer. Fíjense, estamos recorriendo los restos literalmente de una casa sin nada. Un colchón que les prestaron ahora. También hay una moto que estaba restaurando Daniel que estaba arreglándola como podía, con changas, con su trabajo, para poder usarla para ir y venir a trabajar que también quedó reducida a nada. Daniel de 47 años, Diego de 10. Viven los dos solitos y se quedaron sin nada y por eso vamos a hablar con Mariana, su hermana, porque está trabajando Daniel en este momento. Mariana, primero contanos qué es lo que pasó el sábado, ¿qué escuchaste vos? El sábado a la noche sentíamos olor a cable quemado, eso de las 9 y media. Ellos no estaban en la vivienda. El nene estaba adentro, el papá estaba en la casa de un vecino. Cuando con mi vecina me dice, hay mucho olor a cable quemado. Y le digo, bueno, salí afuera y fíjate que capaz que es del olor de alguien. Entonces cuando salimos afuera ya la casilla, el colchón, la parte del colchón ya estaba ardida. Cuando yo salgo a pedir ayuda a la calle ya había arrasado toda la casilla. Se quemó cocina, heladera, televisor, el ropero, la ropa, la mesa, la silla, todo, perdió todo. Cuando prácticamente se quemó todo, no encontramos ni el tubo de la tele. O sea que explotó, no quedó nada, nada, nada. Era una casilla humilde, pero no quedó prácticamente nada. Daniel había hecho esta casilla, ¿quién vive acá atrás? ¿Tu mamá vive en ustedes también? ¿Le habían dado este espacio? La casilla hacía bastante que estaba hecha. Y él cuando quedó a cargo de su hijo, vivían en este domicilio acá, en esta casilla. Y prácticamente él la iba arreglando de a poquito. Pero bueno, pasó que se le incendiara de un momento con un cargo solo de su hijo. Sí, él está con su hijo nomás. O sea, él tiene su mamá, el nene, pero ella no tiene donde tenerlo, un domicilio donde tener a su hijo. Entonces, hace prácticamente de los tres años que la tiene acá a cargo hoy. Están recibiendo ayuda, pero claramente que necesitan de todo. Sí, prácticamente recibimos ayuda de ropa porque prácticamente estuvieron con lo opuesto que quedó del día del momento. Y necesitaban calzados útiles porque el nene tenía que volver a la escuela. Hicieron donación de la escuela, le donaron útiles, le traen ropa. Le trajeron mercadería ayer para que tengan algo porque no tenían nada. Perdieron todo en el incendio que se produjo por un cable o por algo, pero explotó. Y cuando ya salí a pedir ayuda a la calle, ya estaba en llamas muy altas, que vinieron muchos vecinos. Le agradezco a todos los que vinieron porque no había agua, no teníamos agua de donde sacar. Y gente que venía de todos lados traían baldes, baldes de agua. Nos contabas que Dieguito, tu sobrino, quería volver a la escuela y que lo pudieron ayudar. Sí, Dieguito quería volver. Ayer le ordené algo de útiles que nos traen los vecinos o de la escuela. Nos donaron las carpetas y mochilas, le trajeron algo de ropa para que él pueda avanzar. No tenía calzado, tenía un solo calzado. Que pobre estaba todo de lo que él quería ayudar a levantar su casita, de lo que quedó. Porque era todo chapas y todo un desorden. Vemos un colchón que lo vamos a mostrar a continuación porque en ese colchón están pasando la noche. Tu hermano y tu sobrino lo sacan en el día y lo meten a la noche para dormir en la cocina porque es la manera en la cual se están arreglando. Sí, ese colchón lo pasaron el domingo a la noche porque estuvimos a oscura. Tuve que bajar térmica porque tenía miedo que agarre la casa de adelante donde vive mi mamá. Entonces corté térmica y tuvimos en oscuro. Mis dos hijos con Dieguito se lo tuvieron que ir a llevar a dormir a Rosario porque estábamos a oscura a velas. Teníamos que hacer guardia para ver quién dormía primero. Y más que nada calmarlo al padre porque estaba mal. Entonces logró dormir algo mientras hacíamos guardia por las velas. ¿Te acordás un número de teléfono ahora que nos puedas decir para que la gente pueda colaborar, ayudarlos? Sí, yo puse mi celular porque él tenía celular pero en el incendio perdió todo. Perdió el celular que le había comprado al nene usado pero él veía sus dibujitos. Y él también perdió su celular así que... ¿Y qué número? 3, 4, 1, 2, 67, 18, 3, ese es mi número. Soy la hermana de Daniel y tía de Diego. Si no, pueden venir acá a Junín al 200. Sí, Junín al 200 pueden venir a donar lo que... Más que nada materiales porque el nene tiene miedo, tiene ataques de pánico porque no quiere vivir en una casilla. O sea, más allá que era humilde su casillita pero él tiene miedo, le agarra dolores en el pecho en la noche porque no quiere volver a pasar lo que pasó. Porque él estaba, el papá no estaba, pero él sí estaba en el domicilio. Él vio las llamas cuando yo abrí la puerta para que vea lo que estaba pasando. ¿Quedó asustado? Sí, quedó asustado. Él quiere su casita, quiere tener una casita como la de su abuela que es de material. Gracias, Mariana. No, muchísimas gracias a ustedes por venir. El drama, ¿no? Analia, Juan Pedro, de una familia, de un papá de 47 años que trabaja haciendo changas, de un nene de 10 que vio cómo se consumía por completo su casa, quedó absolutamente nada y por supuesto que necesitan la ayuda de todos. Porque como veían ustedes, la imagen de ese colchón que lo meten a la cocina a la noche para poder dormir pero que en el día lo tienen que sacar porque no tienen espacio. Y la situación de este papá con su hijo que necesitan, por supuesto, de la ayuda de todos. Rocío, hay un teléfono para colaborar, recién estaba en grande ese teléfono para quien pueda ayudar porque generalmente pasa esto, rápidamente hay gente que tiene cosas en la casa que puede donar, 0341-152-671813, 152-671813. Un 2024 realmente con los incendios, tremendo, ¿eh? Hemos tenido un incremento impresionante, reconocido de hecho por los números y los propios bomberos, voluntarios y zapadores de la zona. Ahí está el número de teléfono, como decía Ana, para colaborar. Todo cuesta mucho, más en este contexto. Imagínense si sufren un incendio, ¿eh? Como este que tenemos en Villa Bernador Galvez.